Jesús Ángel, la clave de estas elecciones, la clave realmente de estas elecciones es votar. Es hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de España a que vayan a votar el domingo. El día 23 nos jugamos mucho, nos jugamos cada uno lo que en conciencia cree, pero nos jugamos muchísimo. Más allá del baile de escaños que puede suponer que gobierne un bloque o gobierne otro, y lo hemos visto muy decididamente en las elecciones que acabamos de pasar, las elecciones municipales y autonómicas. En Madrid tenemos un caso absolutamente sorprendente, el pueblo de Alcorcón se ha decantado por un gobierno socialista consecuencia de 42 votos en una población de 170.000. Y 3.000 votos por correo que se quedaron en el limbo. Exacto, o sea que tenemos que ser muy conscientes de eso, tenemos que ir a votar y tenemos que ir a votar porque nos enfrentamos y ahora sí, aunque algunas veces son palabras muy manidas, en esta ocasión sí nos enfrentamos a una decisión que va a condicionar el futuro y la concepción de España como algunos pensamos que debería ser o como algunos pensamos que queremos que sea y una España absolutamente diferente. Las encuestas, las últimas encuestas que fueron hechas públicas la semana pasada, cuando legalmente se podían hacer, daba una mayoría considerable, digamos, al Partido Popular. Sería la opción más votada y lo que en estos momentos se decanta durante toda esta semana es si realmente el Partido Popular, con el apoyo de Vox, lógicamente, porque no va a alcanzar ningún otro apoyo, ningún otro partido que tenga representación parlamentaria, tiene posibilidad de votar, o sea, de gobernar. Los dos bloques están haciendo un esfuerzo tremendo sustentado por una campaña que está siendo muy dura, está siendo una campaña realmente dura y además no solamente por parte de los partidos políticos sino por parte de los medios de comunicación que sostienen los dos bloques y especialmente dura por el bloque de lo que se llamaría el bloque progresista o el bloque del gobierno Frankenstein. Nos jugamos mucho, yo llamo a los ciudadanos a votar el día 23 en conciencia y esperemos que tengamos un resultado que proporcione, que vuelva a la esperanza más allá de los gritos de la histeria que en algunos medios de comunicación están teniendo con respecto a alguna de las opciones que se presentan como la permanente puesta en duda de la constitucionalidad de Vox. Y yo no soy votante de Vox, no lo deciendo por... Gracias. Gracias. Gracias.